¿Ya comiste? Hay un restaurante por allá que es delicioso, pero un poco caro. ¿Te interesa? No tengo plata. Yo tampoco. Voy a descargar It's Veil. ¿Qué es eso? Una aplicación con la que puedes pedir $1.200.000 y te depositará en 5 minutos, después de completar la solicitud. ¡Vamos! ¡Vamos!